¡Que lo llevo a ti! Bienvenidos una vez más a libros que graban yo soy Sikiel Y bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a una nueva video reseña y bueno, perdón por subirte un poco más tarde Pero es que me olvidé, me olvidé de grabar el video y ahora me acordé Pero bueno, hoy les traigo una nueva video reseña, pero no de cualquiera porque siempre hablo de libros y esta vez va a ser reseña de mangas Creo que es la tercera que hago porque ya es la tercera serie de manga que me he terminado Si, la tercera serie de manga que me he terminado y bueno, a mi me gusta cada vez que termino una saga una serie hacer una reseña completo de esa saga serie Y bueno, me he terminado los mangas de Death Note, que son 12, dentro de todo una más cortita Si quieren empezar con los mangas y no quieren una serie demasiado larga, estos son 12 tomos Creo que hay 6 de menos tomo de 2 o 3 tomos, son más gorditos y eso, pero bueno Yo los tengo en 2 formatos, eh, tengo primero los primeros 6 que los compre con una editorial, editorial LAMP La LAMP o algo así era, no me acuerdo Y después los últimos 6 los compre ya con Imprea Imprea es como, para mi, el rey de los mangas, de las editoriales de manga, o sea, tiene casi todos los más populares Después también está Panini Y está Omnipress también, pero bueno, Imprea es la mejor de todas, digamos Así que bueno, les voy a mostrar un poquito los 12 tomos Este es el tomo número 1 Tomo número 2 Tomo número 3 Tomo número 4 Tomo número 5 Tomo número 6 Empezamos con la de Irea Tomo número 7 Tomo número 8 Tomo número 9 Tomo número 10 Tomo número 10 Tomo número 11 Y Tomo número 12 Y Tomo número 12 Eh, bueno, también hay un anime de esto y hay unas pelis action que todavía no he visto pero dicen que son muy malas Pero bueno, eh, para los que no saben los mangas se leen de derecha a izquierda En vez de izquierda a derecha, todos mangas se leen de derecha a izquierda Excepto las palabras, las palabras de cada cuadrito se leen de izquierda a derecha Pero... Los cuadritos se leen de derecha a izquierda Pero bueno ¿De qué trata Death Note? Para los que no lo saben, si no lo han oído, no sé qué están diciendo Básicamente... Eh... Sobre un cuaderno Si escribirse el nombre de una persona en un cuaderno Y esa persona en los próximos 40 minutos... 40 segundos, perdón Va a morir Si tú conoces la cara de esa persona Y el verdadero nombre Tiene que ser el verdadero nombre Esa persona en los próximos 40 segundos va a morir en un ataque cardíaco Talgo que especifique cosas de la muerte Pero bueno, eso se va a ir viendo a medida que uno va avanzando Y va aprendiendo más cosas de Death Note ¿De qué va la historia? A ver... Estas Death Note pertenecen a unas criaturas llamadas Shinigami Conocidas como los dioses de la muerte ¿Ok? Cada Shinigami tiene su cuaderno Cada tanto... Los Shinigami a veces por diversión o por lo que sea Dejan caer su... Su cuaderno en el reino de los humanos Y... Y acá un poco la historia va de eso De que un Shinigami llamado Ryuk Deja este cuaderno en el reino de los humanos Y... Un chico... Adolescente... Casi se podría decir... Casi adulto... Lo recoge Llamado... Light Yagami Light Yagami Es el hijo de un jefe de policía Y es un chico muy... Pero que muy inteligente Muy inteligente Una de las personas más inteligentes de... Japón Se podría decir Eh... Y él va a utilizar este cuaderno en principio Para matar criminales Hasta que... El mundo Todo el mundo Se da cuenta de que algo está pasando Porque de repente criminales Están todos muriendo de ataques cardíacos No sé Y piensa que hay alguien detrás de esto El mundo empieza a sospechar Y llaman al mejor detective que hay Que es... L Nadie conoce sus verdaderos nombres Solo se los conoce como... L Y bueno... Y aquí va a empezar como una guerra de inteligencia Entre L y Light Yagami Light Yagami que... Sigue queriendo destruir criminales Pero trata de encubrirse como puede Y L que va a intentar descubrir quién es Ok... Tan... Pero bueno... La verdad es que... Todas las cosas que pueden pasar con cuadernos Con los Yagami Y con estos dos personajes Que después van a ir apareciendo más personajes O sea... Wow... Es que sinceramente... Es que... Wow... O sea... Creo que definitivamente... Es... Creo que de las tres series de manga que he leído Es la que más me ha gustado O sea... Fumetal Akemi será buena Pero... Death Note... Es otro nivel O sea... Decir que estás todo en blanco y negro Si fuera Colo Quizás te daría un poquito más de milito Pero... Realmente... Está muy guay Muy guay O sea... Si hay muertes Hay muestras algunas más violentas que otras Pero... Acá lo genial son las guerras de inteligencia Lo que piensa uno Lo que piensa el otro Uno va ahí viendo lo que piensa cada uno Y cómo se hacen... Trampas o cosas de uno al otro O sea... Está... Genial boludo O sea... A mí... Estas cosas de... De cómo piensan la gente O sea... Pues a veces me gustan las historias detectives Para ver cómo piensan el detective Cómo usar la lógica para deducir algunas cosas O sea... Realmente... Eh... Me ha encantado O sea... Si quieren empezar a leer mangas Esta es una muy buena serie Para empezar Como dije Tiene 12 tomos Se leen nada Los cómics Los mangas en general Se leen muy rápido Normalmente en 1 o 2 centavas Te los lees Por al menos estos chiquitos Hay otros mangas Que tienen versiones más grandes Pero estos chiquititos En 1 centavos Los dos te los lees O sea... Y... Y realmente siento que este es uno de... De los mejores Este... Así que... Sin más que hablar Si no han leído Dead Dog Léanlo No se van a arrepentir Busquen en sus comiquerías Amigas Lo que fuera Unas librerías Unas librerías También venden mangas Así que... Léanlo En serio Y después me cuentan Espero que les haya gustado el video No olviden dejarle un like Comentar Suscribirse Si les gustó Y compartir con los demás Y nos vemos en un próximo video Bye